Hola, buenas tardes. Soy Ramón Soto Yarritu, dentista de profesión. Hoy es 22 de marzo, en torno a las 5 de la tarde. Si eres sanitario, te ruego que por favor escuches este vídeo hasta el final. Si no lo eres, difúndelo a algún familiar o amigo que lo sea, pero por favor no lo cuelgues en chats en los que no procede que esté. Con este vídeo pretendo dos cosas. La primera de ellas es elaborar un listado de voluntarios sanitarios en la Comunidad de Madrid. En la mañana de hoy ya había 3.500 sanitarios infectados que tienen que hacer su correspondiente cuarentena y se prevé que para finales de la semana que viene los números sean mucho más dramáticos. No sé si será necesario o no tirar de este tipo de listados de voluntarios, pero creo que no es nada malo ir por delante de los acontecimientos y, si fuera necesario, tener organizadas un listado de personas que realmente estén dispuestas a ir a IFEMA, a ir a cualquier hospital y que tengan cierta experiencia sanitaria y sepan comportarse en una situación como la que estamos pasando. Por ello, tengo este correo electrónico voluntariosdentistascovid.com en el cual podremos coordinar cualquier acción que fuera necesaria. Déjame decirte que hace escasamente dos horas una amiga mía gerente de un hospital de Madrid, me ha pedido por WhatsApp si conocía de algún personal de enfermería voluntario que pudiera ir a su hospital para poder cubrir todos los turnos de enfermería. Como veis, las situaciones en las que se necesita personal sanitario están empezando a aparecer y me temo que, por desgracia, van a ser mucho más demandadas. Por favor, anímate y, si quieres batallar en primera línea, escríbeme un correo electrónico para coordinar cualquier acción que podamos llevar a cabo. La segunda de las acciones que quiero conseguir con este correo, con este vídeo, es la de recopilar una cantidad de material de protección sanitario importante para donarla a cualquier hospital. Hay más de 5.000 clínicas dentales en Madrid. Todos en nuestra clínica dental tenemos un par de cajas de mascarillas, 10-12 batas estériles, 15-20 gorros estériles, paños estériles... Todo ese material puede ser tremendamente útil ahora mismo. Si todos los dentistas de Madrid somos capaces de donar parte de nuestras existencias actuales y aglutinarlas en un mismo lugar, podemos conseguir una cantidad de material estéril para algún hospital que le puede venir francamente bien en estos momentos. Si compartes conmigo este sentir, te pido por favor que escribas a este correo electrónico materialdentistascovid.com y desde ahí gestionaremos o bien tu envío o la recogida de ese material. Creo que entre todos podemos realmente vencer a este virus. Durante muchos años representé a los dentistas de Madrid y se me llenaba la boca hablando de la gran profesionalidad, el compromiso y la solidaridad de los dentistas. Creo que tenemos una oportunidad de oro de no estar viendo la batalla desde la barrera. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras compañeros nuestros están dándolo todo ahí fuera. Si compartes conmigo esta forma de verlo, espero vuestros correos electrónicos en estas dos direcciones. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.